Fue un incidente aislado lamentable, no sabemos quién, supuestamente lo que se comenta es que fue enviado, gente que lo conoce, es un ex, o sea, debería ser un ex efectivo de la policía de la provincia de Buenos Aires, tenemos un dedico que todavía no está exonerado, que está bajo sumario de investigación, por, salió por todos lados un caso conocido, una cámara que andaba supuestamente vendiendo o alquilando equipos de comunicación a delincuentes, lo vimos acá, se los indicó como enviado a hacer inteligencia, fuimos a identificarlo, se negó a hacer identificarlo, exhibió un arma y bueno, al intentar sacarla efectuó un disparo que le pegó en la mano un compañero, otro, otra compañera se desmayó en el momento y se golpeó, quedó lesionada, pero gracias a Dios, todo bien, el hombre fue detenido, está demorado, fue llevado a la Comisión de Novena y bueno, eso fue lo que ocurrió, gracias a Dios no pasó más yo, le podía haber sido un desastre. ¿Por dónde, desde lo laboral, qué están reclamando ustedes? Desde lo laboral estamos reclamando, recomposición salarial que no tenemos hace más de 20 años, mejores condiciones de trabajo, condiciones mínimas como cualquier empleado, como cualquier obrero en cualquier lugar, nosotros estamos sosteniendo desde ayer y recalcamos lo mismo, queremos que se nos trate como personas, abajo del uniforme hay personas, no tenemos distintos derechos, los derechos humanos son para todos, lo dicen las Comisiones de Derechos Humanos, son para las personas, no por tener un informe dejamos de ser personas, dejamos de tener derechos, queremos una recomposición salarial, mejora salarial, es una vergüenza lo que estamos cobrando, tenemos un efectivo con 24 años de servicio, cobra 1.700 pesos de sueldo básico, un efectivo que recién ingresa, cobra de bolsillo 4.500 pesos, nadie puede vivir con eso. Concretamente están viendo un básico de más de 10.000 pesos. Nosotros, el petitorio que le presentamos ayer al señor Viceministro de Seguridad, al señor Amarilla, fue de 12.500 pesos de bolsillo para un oficial de policía recién ingresado. Se llevaron la propuesta, nos pidieron un impas, hasta hoy al mediodía que íbamos a ser recibidos por el señor Ministro y que iban a tener un número ya para darnos una oferta de la recomposición salarial. ¿Saben que es una situación extraña para la comunidad? Porque habitualmente uno no está acostumbrado a ver cortes de calle de policía, sino de civiles y ustedes custodiando esa cuestión. ¿Cómo se organizaron en cuanto a garantizar la seguridad que lo están comunicando en todos los medios? Pidiéndole a nuestros compañeros que están de servicio que sigan cubriendo el servicio normal y que vengan acá los familiares y la gente que está de franco de servicio. No queremos, lo vuelvo a repetir, no queremos que pase lo de Córdoba, lo de Entre Ríos, no queremos que pase eso en la provincia de Buenos Aires. Por eso le pedimos a nuestros compañeros, por favor, que no... Esto, vuelvo a aclarar, no es un acuartelamiento, no es un paro. Esto es una protesta para pedir una recomposición salarial, o sea, la base fundamental es la recomposición salarial. Los demás puntos son importantes, pero como hablamos anoche con el viceministro, pueden ir de a poquito, lo podemos ir charlando, futuras mesas, como nos prometieron. La predisposición está, lo notamos anoche. Entonces, de nuestra parte también está. Lo que necesitamos hoy, lo que necesita nuestra familia es un salario digno para poder vivir bien y una vida social, o sea, tiempo para tener una vida social. La reducción horaria es fundamental. El policía trabaja más de lo que está con su familia y creo que no es bueno para ninguna persona.